Hola, muy bien. Muy buenas tardes en directo desde los alrededores de este Mercado Central, lunes de coros, lunes festivo en la ciudad de Cádiz, Puente de Andalucía para muchos de ustedes y onda Cádiz como siempre aquí al pie del cañón en televisión y en radio para llevarles a ustedes las coplas, el ambiente de un día más de carnaval. Germán García, buenas tardes. Saludos Miriam y a toda la audiencia, a todas esas personas que van a tener oportunidad de disfrutar de esta jornada de lunes de resaca, lunes de carnaval, festivo en Cádiz, pero Puente también para muchas personas que han cogido ese día laboral, pero con días de vacaciones, asuntos propios, los colegios que también hacen Puente. Y ya podemos decir que se nota que hay mucho más ambiente que en ediciones anteriores, ya que no es solo un lunes festivo para nuestra capital, sino para toda la provincia y Andalucía, que se suma y sigue disfrutando de estas jornadas de la Semana Grande de Carnaval. Pues con muchísimo ambiente en los alrededores de este mercado donde la escena vuelve a ser, bueno, pues la zapita, la copita, los grupos de amigos, los grupos familiares con algún disfraz, con algún tipo, una peluca, al menos dos coloretes para echar este lunes de coro. Desde luego que en el camino hacia este mercado central nos hemos encontrado un gran ambiente por todas las calles del centro, con muchas agrupaciones ya callejeras y oficiales cantando en cada rincón, en escenarios como en la Plaza de la Catedral, en Santa Cruz, en la Plaza de las Flores. La verdad es que envidia sana la que sentimos de todos los que estamos disfrutando, los que están disfrutando de esta jornada de carnaval. Vente para acá, Antonio, que estamos en directo y habíamos quedado con él y con el presidente de la asociación de coristas para preguntarle cómo han transcurrido los carruseles de coro celebrados hasta el momento y cómo va lo que llevamos de mañana, Antonio. Pues muy bien, ayer concretamente hicimos el experimento este que queríamos hacer en Plaza de Minas, lo hemos hecho este año el recorrido por dentro y ha sido un éxito. Y a los coros han dejado de cantarle a la fachada y a los árboles y ha sido un éxito rotundo. Con respecto al resto de los carruseles, muy bien, han terminado todo sin novedad, un éxito como todos los años enorme de público y hoy acabo de hacer la ronda y están todos ya listos para empezar a cantar. De hecho ya algunos lo están haciendo. El coro de Julio Pardo, Antonio Rivas, de fondo por Andalucía, tercer premio, tuve oportunidad de comprobarlo, como tú bien sabes, vivo cerca de la Plaza de Minas. Y claro, en años anteriores los coros recorrían los alrededores de la plaza, lo que es la carretera. Y claro, la fiesta se quedaba adentro con familias disfrutando del día, pero los coros cantando a la pared. En el perímetro, en el perímetro. Y ayer yo a última hora cuando venía de la cabalgata pude ver, no mentira, cuando iba a parar a la cabalgata al coro de Luis Rivero y era espectacular lo que tenía alrededor del coro. Genial. No solamente el coro de Luis Rivero, sino el resto de los compañeros también, ¿no? Había público suficiente en el interior de la plaza para todos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el éxito en la fusión del público aún mayor con los coros en la misma plaza. ¿Qué tal ha funcionado el mentidero, Antonio? El mentidero muy bien, ayer muy bien. Y hoy, bueno, hoy se espera aún mejor porque estamos esperando que termine. Vamos a empezar un poquito más tarde en el mentidero porque estamos esperando que termine la presentación del cartel de la Asociación de Agamama contra el cáncer. Y evidentemente nosotros nos sumamos a ese festival que están haciendo y vamos a empezar un poquito más tarde. Incluso mañana, en Del Carrusel que tenemos por la tarde, empezaba a las seis, aquí vamos a empezar a las siete y media para que termine ese festival de recaudación de fondos para una obra tan importante como esta. Seis y media en Plaza de Minas y Mercado Central mañana, Día de Andalucía, una de las grandes novedades de la programación oficial de las actividades programadas para la semana de carnaval. Y siete y media, como dice el amigo Antonio. No, no, y seis, seis, tanto aquí en la plaza como en Plaza de Minas. Siete y media entonces, únicamente en el mentidero. Claro, por la mañana ya sabéis que va a haber una batalla de coplas. En el paseo marítimo. Y los coros hemos prohibido hacer nuestro carrusel por la tarde, para que durante todo el día haya actividad en las calles de Cádiz. O sea que por la mañana al paseo marítimo y por la tarde para acá, para el centro. Miriam, si te parece, te acercas ya tú a la batea. Me voy con el coro, te dejo aquí y en cuanto suene en coplas nos quedamos con el coro. Muchas gracias Antonio. Perfecto. El coro por Andalucía de Julio Pardo y Antonio Rivas. Y Antonio, buen ambiente en la segunda guada, el sábado, me comentaba. Sí, sí, buen ambiente y hecho. De hecho este año hemos podido hacerlo con siete coros. Normalmente lo hacíamos con ocho, pero no ha podido ser. Hace cuenta de que hay muchos coros, hay muchos coros que están en semifinales, otros coros que están en la final. Con eso ya no podemos contar. Coros que ya tienen compromisos adquiridos, entonces lo hemos hecho con siete, pero ha sido bastante bonito. A la gente le ha gustado y queremos seguir manteniendo esa tradición. Pues suenan las coplas Antonio, nos quedo aquí un ratito contigo, ¿vale? Con el coro por Andalucía. Cada vez que de uniforme voy vestido, por la calle formo un río, con la guiri se enamora. Una preciopilada. Como tengo un cuerpecito tan bien hecho, yo me tiro por derecho. Yo es que digo a todas horas, los que no soy normal. Hace poco conocí a una americana del color del Obama, en la cola de un mazona. Do you speak English? Me llamo Pepe. Muy sonriente tocó mi casco como un juguete. Y yo le dije, te cambio el casco por un caquete. Soy americana y republicana hasta que me muera. Si no te lo crees, te enseñó el tanga con mi bandera. Yo pensé que es fácil, ya está en el bolsillo. Y cuando le metí mano yo me encontré con un dólar tran, pero sin flequillo. Si no me da chuchurrío, topo río. Y te pillan con la jeta, un pedazo, cacheta. Si no nos da un viaje saborío. Dale a hoy como al mío, dale coquilapigá. A favor te da un buchito de mollate. Copa entro, pa ganarte. Que te había una janta. Si te toca de lo dicho, qué alegría. Y si no acogió ni una picha mía. O vente más por Andalucía. O vente más por Andalucía. El cumple que suena en esta batea del primero de los coros que aparece por este rincón del mercado central donde tenemos nuestro dispositivo Onda Caís Televisión y Radio. Tercer premio en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla Coro que firma Antonio Rivas y Julio Pardo. Y que nos acaba de contar ese cumple. Así que bueno, arrancando motores en este lunes de coro. Sí, bueno, arrancando un poquillo, calentando un poco yo la voz y el ambiente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo llevamos las gargantas después del fin de semana? Bueno, bien, bien. Aguantando un poquillo, tú sabes, un poquillo tocado. La final también fue muy larga. Se cogió mucho frío, pero bien, bien. La verdad que muy bien. Es cierto porque os tocó casi en el último bloque a unas horas. La verdad que es de día, vamos. Yo nunca había cantado tan tarde en el teatro. Pero muy bien, una experiencia más, muy bonita. Y ahora en la calle recibiendo el calor del público. Pues sí, la verdad que sí, que esto es una maravilla, vamos. Vamos a escuchar, gracias. ¡Ahora mismo! Ahora mismo ya no existen restaurantes con las cartas como antes. Con sus guisos de perola y telera pa' pua. Ahora existen cartas pa' vegetarianos, de comida pa' veganos. Son las cosas de la moda. Eso no ponen na'. Los celiacos tienen cartas especiales y otros son intolerantes. Al azúcar y a las cosas. Hay quien el gluten, siempre la parta. Y hay quien un plato si lleva huevo o lo descarta. Aquí está mi primo, que de pepino nunca se harta. Yo no sé la carta de dónde come su sanadía. Debe ser muy chunga porque hay quien morda más cada día. Pero yo pensando, ya lo descubrí. Cojones, no basta, gorda, se abrió la boca y a Pedro Sánchez se va a comir. Si el mundo hace su río, yo corría. Te limpian por la arena, te aso callera. Si no notas un viaje saborío, dale a hoy, te aguantío. Dale coqui la brinca. Al favor te da un buchito de mollate. No pa' entro pa' ganate. Que te abría una jata. Si te caucas de lo dicho, que alegría. Y si no acoyo ni una pichanía. O vente más por Andalucía. O vente más por Andalucía. Nuevo cumple de este coro por Andalucía de Julio Pardo haciendo bailar a toda la gente que tiene congregada alrededor en este magnífico lunes de coros con muy, muy buen ambiente. Esta es la primera de las bateas que aparece por aquí. Después, Miriam, tendremos oportunidad de disfrutar del coro de Salvador Longobardo, la dinastía que está justo ahora en uno de los laterales de Correo. Y le seguirá por este orden el coro que este año ha tenido el cuarto premio La Reina de la Noche, el puzle, coro mixto de San Fernando, el coro callejero de Luis Frade, coro de Kiko Zamora, Felipe Marín, Antonio Segura, Arría, La Carná, La Hermandad Guerrera, coro de Antonio en la Alemania. De Chiclana de la Frontera, coro a toda máquina de Alejandro Ariza, que ahora mismo se encuentra en la puerta del conocido negocio hostelero de este mercado central, como es el bar El Merodio. Y que dará la vuelta completa a este mercado para acabar justo donde nos encontramos nosotros, en este set técnico que ha preparado nuestro equipo de Onda Cádiz Televisión para llevarles esta jornada de lunes de carrusel de coro. Pues aquí parece que ya casi casi preparado, me imagino que sonará el tango después de esta tanda de cuplé. Recordemos este coro que ha sido este año tercer premio en el concurso de agrupaciones y además premio Coplas por Andalucía a una de sus letras. Es el concurso que convoca la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz junto a la Junta de Andalucía, la Administración Regional y que está reconocido con un importante premio metálico. ¡Vamos allá! ¡Tango! La música de mi tierra es magia para los sentidos, seguro que la has vivido, que no te explica ni la razón. Los beños están de punta y tú nunca habías creído, jamás fuiste en los cielos, pero te das la única a los fríos. Dios te salve María, de Rocío Señora, canta mi Andalucía, que es su forma de rezar. Nota que un pueblo canta porque lo siente, puede que seas ateo, que seas creyente, no sabes qué está pasando por tu adentro, pero la música es sentimientos y se acelera tu corazón. Silencio 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 Una de la madrugada, la noche queda callada y el silencio un clamor. Ya sale silencio, ya sale ahí, y está no temblando, ahí, ya está volando, ahí, mirando un madero que lleva a cuesta alguna saleno la madrugada de un jueves alto. Música de cofrade que tú no sientes, pero que sabe que algo tendrá porque está llorando, cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera es el llanto de sus penas. Silencio Y esa etapa aquí en el sur, son las cosas de los duendes, de mi tierra y de su mente, verás que con cuatro notas, tu arma se revuelve. Puede que no seas deca y que haya visto un color verde, pero tiene que estar muerto si es que esta música no la siente. Y te sientes tan deca y por un momento un chirigotero Aquí lo decimos todos con paz, rezamos a los cristos y al carnaval No importan tus religiones, candalucía, un sentimiento Ahora chirigotero, más tarde costadero Y puede que no crea ni el dios momo ni el nazareno Que cuando canta nuestra tierra Recumban los corazones, los corazones de todo un pueblo Precioso tango de este coro por Andalucía Dedicado a esas músicas andaluzas Como una de nuestras importantes tradiciones Escuchando la salve, la saeta a lo largo de ese tango Que acaban de interpretar aquí en este rinconcito Del mercado central, dos y cuarto de la tarde Y por ahora, bueno, pues este coro, aunque si hay otros a la vuelta de la esquina Y muchísimas personas aguardando a que continúe este repertorio Para hacernos disfrutar Increíble cómo está el ambiente, ¿eh Germán? A las dos de la tarde también, no solo el ambiente aquí en el mercado central Sino en la plaza de Mina Y en el barrio del Mentidero, como comentábamos anteriormente con esos carruseles de coro Y a las dos de la tarde estaba prevista pues la décimo tomatada popular Organizada por la Asociación Vecinal del Pópulo y San Juan Los tres arcos en el patio medieval de este barrio Cantarán las agrupaciones La Brillante, No Tengas Miedo, Ley de Vida, Antonio Martín Los Depredadores de Nenecheza, Cádiz de Fali Pastrana Y Las Valientes, además también de Chirigotas Como Los Auténticos Camaleones, El Coro Reflejo La Reina de la Noche y Las Atrevidas, Nuevo Tango Figúrate que naciste en sitio de mucho frío Que se hace de noche pronto y tan solo vive pa' trabajar Dos días metió en tu casa, el sol anda allí escondido Y gente que no sonríe porque no tiene casi motivo Tienes un buen trabajo y mucha cultura No hay sitio en tu cabeza para aventura Y sientes que te atrapó la monotonía Que toda tu vida la cambiaría por un gallito de libertad ¡Ay! Y mi Andalucía ¡Ay! Conoces un día ¡Ay! Que en tus vacaciones te vas perdiendo por sus rincones Y te enamoras pa' tu arrabias Y es cuando te das cuenta con todo tu norte Y con tu riqueza Que sin el sur ya no vivirías Y por eso hay que criticar A mi gente y su alegría No tengo más que decirle Muérete de envidia Este sur con todos sus males En la tierra prometía No me gasta lo que tiene Porque en el fondo es vivir la vía No niegues que si pudieras ir También tú te quedaría Vivir como tantos extranjeros Que aquí han venido a acabar sus días Por eso si no entiendes A mi tierra y mi gente No perderé más tiempo Tan solamente yo te diría Lo siento mucho, pilla mía Todo el mundo no puede ser Que no puede ser de mi Andalucía ¡Ay! Que bonita Bonita letra Bonita letra Y parece que anuncian que se va a mover Suena el silbato del director Juan Lucena Yo te voy a dejar con esa batea Para ir buscando también al siguiente coro Que es la dinastía de Salvador Longobardo Ya nos repartimos en esta intercesión que hay Entre calle Londres, Mercado Central, Hospital de Mujeres Y el aplauso de despedida para el coro Por Andalucía, tercer premio del COA 2017 Muy aplaudidos Ya decimos que hay mucha gente aquí En este rinconcito Y nosotros que lo vamos a seguir un ratito Por lo menos a la espera de que lleguen otras bateas aquí Parecemos de la penitencia de un paso Porque vamos aquí justo detrás de esta batea Para situarnos en el nuevo punto Que tomen como referencia para seguir interpretando sus coplas Miriam, para aquellos que vayan a salir durante esta jornada a la calle Recordarles los actos que comienzan en convenio con el Ayuntamiento de Cádiz Organizados por las diferentes peñas y asociaciones carnavalescas de nuestra ciudad La veterana Peña de la Estrella sigue con sus concursos de pasodobles y cumple Paco Alba y Caña Maque en la plaza de Candelaria Hoy les toca actuar a partir de las 2 de la tarde Las siguientes agrupaciones La brillante, los del planeta rojo, pero rojo, rojo El rinconcito de los milagros El hombre que susurraba a las almohadas Los de la charca, que penita de concurso Las enamoraditas al borde del precipicio Los rancios y los girasoles Pues se nos escapa ya de nuestro alcance Este coro por Andalucía De Julio Pardo y Antonio Rivas Y parece que no llega todavía El siguiente, aunque escucho, ¿no? Que se pone en marcha la batea, ¿no Germán? Pues Miriam, los tiros de cámara que tenemos aquí previstos En este set instalado por la Televisión Municipal Todavía queda un poco bastante Un poco bastante Para poder ofrecer coplas de su repertorio Yo ahora mismo estoy en la esquina de Hospital de Mujeres Con este mercado central Y le va a quedar bastante Bueno, pues vamos a poner aquí un punto y seguido Nos vamos a un descansito Y a ver si mientras tanto Bueno, pues se acerca esa siguiente batea Para poder seguir ofreciendo este carrusel de coros En directo por Andalucía de Televisión y Radio Ahora volvemos